Hola como les va mis divinas, mis divinos, bienvenidos a este su canal Vivas Beauty Art El día de hoy voy a estar probando unos cosméticos que me mando mi hermanita en Cristo, mi amiguita Alodia desde las Islas Canarias y pues son cosméticos que acá en América no hay, que están en Mercadona solamente allá y pues son del Iplus, así que voy a estar usando ahora todo, todo o casi todo del Iplus para que vean como funcionan estos cosméticos, si ustedes viven por allá, si alguien de ustedes vive por allá pues que maravilla, los tienen a la mano, así que vamos a empezar, mientras les voy a platicar porque no me estaba últimamente haciendo videos, o sea es que este ya lo tenía yo para, desde hace mucho que se los quería hacer, que se los debía, voy a limpiar mi carita con este mi astringente, mi loción astringente que ya se va a acabar, esta quita todos los residuos de, pues ahí, si hay algo de maquillaje, aceite, es mugre, lo que tengas lo quita y siempre la uso, hagan de cuenta que yo tengo ahorita mi cara bien limpiecita, que me la lavé con jabón neutro, que es como yo la lavo, todos los días en la mañana y es lo que hago les estaba diciendo que no había estado haciendo videos, menos así de maquillaje y de probar cosas mis divinas porque yo estoy en California y se estuvieron quemando todas, todas las montañas de alrededor de donde yo vivo se estuvieron quemando montañas de por allá de Riverside y otras de acá de San Bernardino que aunque aquí en mi zona no hay una situación de emergencia que tengamos de salirnos de la casa pero si nos llega todo el humo, ni el humo porque salía uno a la calle y el sol estaba completamente tapado con un humo amarillo, amarillo y se reía toda la ciudad en amarillo, horrible y a mi mi nariz me ardía y me arde todavía, la tengo bien seca, horrores, de por si mi nariz quien sabe que tiene, todavía los doctores están revisándome a ver que pueden hacer por mi pero bien feo lo de la nariz, los ojos tanto no me ardían pero la nariz horrible pero bueno, hoy está un poquito mejor así que vamos a hacer este video, bueno eso es lo que les quería platicar y mi amiguita Elodia, así para la carita me estuvo mandando estos dos aceititos para cuidador del putis y uno dice que es para la noche y otro es para el día porque tienen una luna y un sol entonces este es un hidratante antioxidante para el día y en la noche es un renovador, reparador del putis y bueno, me voy a poner un poquito de estas gotitas para hidratar mi piel así poquitito, esto es como una agüita, no es tan oleoso, el que es oleoso es este este porque es para la noche luego me estuvo mandando estas dos cremitas mis divinas todos se los voy a escribir aquí abajo, ok, en la cajita de información me estuvo mandando anti-edad que es igual, que vi diciendo de este y de este venían juntos es la misma marca, anti-edad y entonces dice que tiene protector de la juventud y que se puede usar de día y de noche pero esta la estoy usando mejor en la noche para el día estoy usando esta que me mando de anti-arrugas para pieles maduras y tiene una protección solar del 15 entonces voy a elegir esta cremita para estarmela poniendo de día ahorita es de día, todavía puedo salir entonces así dándome unos ligeros masajitos en el escote, el cuello hacia arriba los cachetes que se caen se caen, se caen mis divinas todo se caen y bueno ya tenemos nuestra carita preparada no voy a estar usando ninguna especie de primer el día de hoy ahora no los vamos a usar porque esta cremita es demasiado buena y queda así, lleno, rectadita y como pega cosita a la piel bien rico y voy a estar usando esta base que también me mando al obvia ya tiene tiempo que me la mando pero todavía no ha caducado ni nada de eso y este tiene un protector solar del 25 entonces si este tiene 15 y este 25 pues ya tenemos suficiente protección solar este se llama Maka maquillaje hidra confort y también tiene antioxidantes y es de Deliclus y bueno esta deja como perladita la piel muy bonita como jugosita y es la número 2 o sea, mi tono es el número 2 voy a poner un poquito aquí en mi mano y de aquí voy a repartir en mi rostro esta nada más es como una pompita lo que eché y aquí tengo una esponjita una blender yo a todas les digo beauty blender aunque no tengo nunca he tenido una beauty blender de esa marca y con este voy a estar aplicando un maquillaje ok una vez que está así voy a estar poniéndome mi corrector el corrector favorito que yo tengo ya son estos este es de Maybelline cover stick los cremositos que yo tengo Bueno ya pusimos nuestra base, está haciendo mucho calor en este cuarto, nos falta insularlo mis divinas, entonces se pone bien caliente y cuando hace frío se pone helado, a ver si primero Dios ya podemos ahorrar para insularlo y que no esté tan extremo, así que pues el ruido ese que escuchan es el del aire acondicionado, bueno, voy a poner polvo mis divinas, vamos a sellar con polvo, el polvo que yo voy a estar usando no es de mi plus, ok, es un polvo creo que es de mi azul, y lo voy a estar poniendo así muy ligerito para sellar mi maquillaje y en la parte de abajo me gusta usar este polvo, este polvo es de EL y es un polvo bien bien finito, 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 y con ese voy a estar aquí sellando, para pintar mis cejas voy a estar usando este lápizito de L Girl, en el color brown light, algo así, no traigo mis lentes mis divinas, no alcanzo a leer, pero todo se los dejo aquí anotado, acuérdense, ahí va a estar todo anotado, que me puse, y rápido, rápido, nada más darle un poquito de relleno a mis cejas y ahora vamos a pasar a los ojos mis divinas, me estuvo mandando a Lodia, miren un primer, lo vamos a probar aquí, este primer de DEL PLUS, y nada más es para sombras de ojos, está muy, muy bonito el empaque, me encantó, y este es así como, como si fuera un poquito de maquillaje, así, en un color oscurito, pero cuando lo pone uno, no es nada notorio, y lo estoy probando, les digo, no me había maquillado en días anteriores por lo que les cuento de mi nariz, y los incendios, que tristeza, cuantas casas se perdieron, no sé si hubo fatalidades, de vidas humanas, pero los animalitos, verdad pobrecitos, los que viven ahí en la, en las montañas, espero se hayan salvado los animalitos, bueno, así vamos a estar usando una paleta bien bonita, que me mandó a Lodia, ese día, así, así es, la voy a sacar de la manga, y ella se le había caído su plastiquito, ese día que, que abrí los regalos, hice swatches en la, en la mano, digo en el brazo, y cuando me metí a bañar, este, mientras, le estuvo cayendo agua y no se, corrían, no se los pintaban, hasta que, hasta que tomé la esponja con el jabón y los raspé, pues ya se cayeron, pero si aguantan la, el, la, la humedad, no, el agua, y son estos mis divinas, son estos, están bien, bien bonitos, ok, de todas maneras, yo creo que vamos a volver a hacer swatch, para este video, por si no vieron el anterior, y no tienen numeración ni nada, pues están muy bonitos, algo me estaba dando comezón, ok, es mi nariz rara, bueno, voy a estar haciendo swatches, los primeros cuatro de arriba, ok, a ver, donde aquí, hoy, están bien bonitos, ven, hermosos, bonitos colores, ok, déjenme limpiar, para tomar los siguientes cuatro, y vamos a tomar ahora, este, 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 y este, ya le metí la uña por acá, este otro, bien, que bonitos, ahora vamos a tomar estos de acá abajo, y aquí ya fueron cinco, y los voy a estar poniendo aquí, a ver, por aquí, y ahí están, los colores, están muy, muy bonitos, y pues vamos a hacer algo para, para mis ojitos, voy a estar tomando, una brochita despeinada, y voy a tomar, quiero sellar un poquito, mi, este, mi párpado, y voy a estar usando, no hay ninguno para sellar así de color carnita, entonces voy a tomar un poquito de polvo, polvo normal, nada más es para, sellar un poquito, este, de aquí arribita, más que nada de aquí arribita, el, el primer, y lo demás lo dejo como humedito, y con esta misma, ahí le ando metiendo las uñas a mi paletita, con mi suñota, voy a estar usando un color de transición, y pues me gusta este, este que está aquí, sacudimos, y esto no es un tutorial, eh, mis divinas, porque yo apenas estoy aprendiendo, reaprendiendo, a utilizar sombras en mis ojos, que han cambiado mucho en estos últimos tiempos, han cambiado mucho mis ojitos, y ahora me tengo que ir hasta arriba, hasta acá arriba, hacer la transición desde acá, porque, ya mis párpados no son los mismos, estoy como reaprendiendo, a maquillar mis ojos, mis divinas, entonces así ponemos, y están lindos los colores, me gustan mucho, están lindos, lindos los colores, estas dos así, pongo hasta acá arriba, ok, con el otro lado, difumino ahí un poquito, y ahora, con otra brochita, voy a estar tomando otro color medio, voy a estar tomando este color oscuro, que está aquí, está muy, muy lindo, es un café muy bonito, y ese nada, lo voy a estar depositando aquí abajito, con toquesitos, y difumino con el otro, se difuminaron bien bonito, se integraron, se integraron los colores, y bueno, ahora, hay un color muy especial, en esta, es este negro, que es un berenjena, pero no es negro, es un berenjena, y de eso quiere, de ese quiero estar tomando, muy poquitito, porque si son potentes, chicas, bien poquitito, y este nada más, lo voy a poner, aquí en la V externa, y lo voy a estar difuminando, también, ahora voy a estar aplicando, un poquito de corrector, para hacer un corte de cuenca, un cat gris, así como se está usando, ahorita muy, muy de moda, ese tipo de maquillajes, voy a poner, un poquito aquí, en esta brocha, y con mucho cuidadito, voy a empezar, a hacer un corte, ahí tengo que abrir, los ojos, porque creo que de este lado, está muy bien así, bueno, una vez que ya corté, la cuenca, vamos a ver, que color bonito, de aquí, cual nos gusta, pues me gusta mucho, este verde, y este azul, pero ella me mandó, un lápiz azul, entonces voy a estar usando, el verde, para tener más colores, y ese lo voy a estar, aplicando, con una brochita plana, aquí tengo esta, este verde, que está muy bonito, que son los pop, de color, este y este, que trae esta, paletita tan linda, y, y esta la voy a estar poniendo aquí, voy a descargar un poquito, como se ve muy lindo, tiene un color hermoso, este, este verde es precioso, oh, es muy bonito, muy bonito, vamos a poner acá, lástima, que a veces, las cámaras, no puedan, reflejar muy bien, los colores, pero es que, este tiene, hasta como doradito, y aquí voy, empezando a difuminar, muy bonito, este verde, me encantó, me encantó, ese verde, voy a difuminar, aquí un poquito, que se mezclen los colores, y voy a poner, un poquito, con el dedo, porque es como, se potencializa, más estos colores, potencializan, jejeje, ok, y luego, aquí, a la entrada, de los ojos, ahí voy a estar poniendo, con una brocha, más chiquita, este color amarillito, tan iluminado, lo vamos a estar poniendo aquí, que bonito, y pues de una vez, voy a este, a terminar los ojos, de abajo, no soltó, miren, no me echó a perder, mi maquillaje, mi maquillaje, está intacto, no tuvo caída, entonces abajo, pues vamos a repetir, un poquito, los mismos colores, este, desde la, aquí en la, en la esquina, voy a poner, el color verengena, aquí abajito, y lo voy a estar ahumando, con el color cafecito, también lo voy a estar ahumando, con este color, y se ve así exactamente, como está arriba, luego voy a estar, ahum, aplicando un, el verdecito, este tonilito, aquí abajo, aquí en medio, y ahora voy a estar, aplicando, con una rocha, más chiquita, el color amarillito, aquí, y lo vamos a fusionar, con el verde, que pusimos, un poquito más de verde, por aquí, y este, tan bonito, tan clarito, que está aquí, chiquito, ese lo vamos a poner, en el lacrimal, con una rocha, que me gusta mucho, por acá la tengo, y no la encuentro, bueno, aquí tengo, una brochita así, pequeñita, y voy a estar, utilizando este, para el lacrimal, ay, que bonito, ay, que era bien bonito, está hermosa, la paletita, ahora, se imaginan, si voy a la alberca, o a la playa, o a un lugar, en donde haya, mucha humedad, los ojos, van a estar, bien, bien pintaditos, quedó precioso, luego, Alodia, me estuvo mandando, también, unos, unos rimel, bueno, acá le decimos, rimel, que es la máscara, de pestañas, me estuvo, mandando, ay, esta es crema, de cacao, nada más, para que mis labios, estén humertados, me estuvo, mandando estos, dos rimel, y dije, ay, si, si los voy a abrir, este es un serium, este es como para, en la noche, o en la mañana, en las noches, más, o los días, que no vas a estar, maquillada, te lo pones, como para darle, vitaminas, a tus, pestañas, es un suerito, verdad, ahorita yo nada más, lo estoy, calando, no tiene color, es un suerito, y este se pone, los días de descanso, para que tus pestañitas, estén también, muy metadas, nutridas, y sobre todo, tanto que les hacemos, después, les hacemos, no que les echamos, este, pues cantidad, de pestañas postizas, y cada rimel, y todo eso, me voy a estar poniendo, este, ahora no me voy a estar, poniendo pestañas postizas, si, tienes las pestañas, abajo, pues en este momento, te las enchinas, yo las tengo así, chinitas, así que a mi, cualquier rimel, me va bien, porque en el aspecto, de que no se me bajan, bueno, este es también, resistente al agua, me lo voy a estar poniendo, entonces, les digo, el otro serum, es más que nada, para los días, que van a descansar, tus pestañitas, o en la noche, pero yo ahorita, nada más, me lo puse, para, que lo vieran ustedes, miren, que bonito, rimel, este, apenas lo estoy utilizando, ahorita, la primera vez, y lo que yo veo, es que define las pestañas, y las separa, y las alarga, y la segunda, mano que le eche, voy a ver, si también las, este, si también las hace, más gruesas, necesitas, porque luego, el rimel, para hacer los gruesos, y rimel, para, hacer las largas, voy a esperar, un tantito, que se seque ahí, para ponerme, en las, en las pestañitas, de abajo, esta es la segunda, capa, se me acabó, la pila, mis divinas, no sé, espero que se haya visto, lo que estuve haciendo, al último, pero ya me estoy, colocando la, el este, el rimel, es un rimel, resistente al agua, y tiene todos los efectos, en la segunda capa, este ya te hace, el grosor, y en la primera capa, te ayuda mucho, a levantar las pestañas, y a separarlas, y este es un look, que estoy haciendo, sin ponerme, pestañas postizas, y queda muy bonito, y ahora voy a ponerme, en las pestañitas, de abajo, estuvo mandándome, estos tres, lápices, perfiladores, perfiladores, y, hay uno, cafecito, hay uno azulito, y hay uno verdecito, y pues entonces, voy a estar usando, el azulito, como yo les dije, y lo voy a estar llevando, aquí, pegadito, a mis pestañas, pegadito, pegadito, a mis pestañas, yo ya no puedo hacer, delineados, de gatito, ni de nada de eso, así con pelita de gato, por el párpado, que tengo ya, encapuchadito, entonces eso ya, ya no me lo permite hacer, pero si puedo ponerme, un poquito aquí, a limitar las pestañas, no muy larga la colita, y también lo voy a estar, llevando por adentro, por la linea de agua, también, se ve muy bonito, saben a que me está recordando, este maquillaje, que acabamos de hacer, a pavo real, a los pavo reales, que tienen estos colores, en sus plumotas, así bien bonitas, pues ahora si que es, look del pavo real, 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 me vega nada más, pongo chapitas, contorno, iluminador, y terminamos, pavo real, pavo real, Como contorno estuve usando el 820 tono de Cover Girl, que es este, como iluminador estuve usando de la paleta She, Highlight, este color de aquí. Y como rubar estuve usando de la paleta Nudes, esta es de Jasmine Labelle, esta estuve usando estos dos colores. Y ahora pues vamos a ponernos un labial, me voy a poner este lápiz que es de NK Lick Pencil, en el color, creo que es el color Dark Purple. Y este también de Daily Plus, que me estuvo mandando en Navidad, esta Alodia, es el número 02 de My Soul. Muy bonita esa colección. Parece terciopelo alrededor de este labial. Huele tan rico como a veniguita. Y ya nos quedó listo este pavo real. Es una fusión entre la primavera que se da y el otoño al que le damos la bienvenida. Me encantó el maquillaje. Ahora sí, vamos a hacer nuestras poses divinas. Bueno, espero les haya gustado. A mí me encantó el maquillaje y todas las cosas preciosas que me está dando a conocer. A lo de hermosa en donde quiera que estés en este momento. Que Dios te bendiga y que te lo regrese, pero en mucha, mucha salud, dinero y amor. Muchas gracias a todos ustedes que me están dando su apoyo. Estos videos también los voy a estar subiendo en Facebook, en una página nueva que tenemos en Facebook. Aquí abajo les voy a dejar el link por si me quieren ir a seguir allí. No sé cuánto, pero pronto yo creo que ahí vamos a estar haciendo en vivos para platicar, etcétera, etcétera. Y pues es todo lo que les tengo que decir por el momento. Diosito me los cuide mucho. Los quiero un montón a todos, a todos. Y les mando un beso muy grandote. Bye. ¡Suscríbete al canal!